Alfredo Guzmán pregunta, mi hijo había tomado licor y con los amigos se pusieron a hacer carreras de autos y donas en una esquina. Mi hijo se descuidó, chocó en el garaje de una casa y sus amigos se fueron. Llegó la policía y lo arrestaron. Sí, primero los amigos, pues ellos se escaparon y solo su hijo estaba ahí bajo la influencia y también estaba conduciendo peligrosamente. Si una persona está conduciendo peligrosamente, primero eso es una violación del código vehicular sección 23103 que conlleva una pena potencial de hasta 90 días en la cárcel del condado. Generalmente le presentan esos cargos si usted está manejando locamente o si usted está manejando más de 30 millas por hora sobre el límite legal o si usted está manejando a más de 100 millas por hora. Obviamente si su hijo tenía alcohol en su sistema y si la policía puede notar de que el alcohol estaba impidiendo a su habilidad de propiamente conducir un vehículo o si la policía siempre te puede enseñar que la persona, su hijo estaba conduciendo con un nivel de alcohol de 0.08 o más. Eso también es un DUI, un caso de conducir bajo la influencia aquí en el estado de California que conlleva una pena potencial de hasta 6 meses en la cárcel del condado más una suspensión de su licencia por 6 meses y eso bajo la suposición que es la primera ofensa porque ya por la segunda, tercera, cuarta ofensa los castigos son más severos. Entonces definitivamente si usted ha sido acusado por haber cometido el delito de conducir bajo la influencia, usted solo tiene 10 días a partir de la fecha del incidente para tomar acción, llame a un abogado inmediatamente para solicitar una audiencia administrativa para ver lo que se puede hacer para potencialmente rescatar su licencia. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, a ver, pues síguenos aquí en las redes sociales pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós. Adiós.